Dona Franca, Dona Franca, padrino, el abusador chino, el aguacate No me dejo torra que tú no vas a paparte, dile a tu mamá que venga ella a visitarte Tú eres cuernera, ese es tu arte, no sé por qué mami no puedo dejarte Consejo yo le doy mi gente, cuiden a su esposa, se la roba Julito, se la roba Sosa Son peligrosas y maliciosas, mientras más malas son más hermosas Mientras más malas, más cariñosas, mientras más bonitas ellas son más rabiosas Me pregunto dónde diablo se metió la mujer mía, pregunto a su maya, su hermana y su silla Me dice tú sabes, gastando saliva, la espalda pa' abajo y los tobillos pa' arriba No entiendo, no me confunda, su amiga me dijo que ella estaba dando funda Y ahora me siento como todo un cuernuco, she's been the whole weekend, you know Thunder Cuando tu mujer se pierde par de horas porque estaba Thunder Thunder ¿Y cuál es el sonido que las menores prefieren? El de El de Si te puedes par de tragos, las mujeres van directo Thunder Thunder ¿Y dónde es que se goza de lujuria y panceres? Thunder Thunder Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen por cuatro horas Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen por cuatro horas Coge los consejos pa' que tú mueras de viejo Mujer de mala, de la de lejos A ella le gusta, doble de al pelo Ella no sale de los cuartos con el pejo Si el tajo es pleito, que sea parejo Si ella es sana hoy, entonces yo soy conejo Que gabe a mí, que tan bueno mi reflejo Sale finidona, ay mimito, yo la dejo Cuando llegan donde es Rudy, que es su primera vez rápido Cris de cerveza y dicen Hola José Saben dónde está el control del aire y el televisor Ponen sábado gigante y te ponen tú con Don Francisco Y lo ven enterito Es su primera vez, se saben todo el sitio Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen por cuatro horas Nadie entiende, las mujeres de ahora se desaparecen por cuatro horas Cuando tu mujer te pierde un par de horas porque estaba Donde, donde Y cuál es el sonido que las menores prefieren El de, el de Y después de un par de tragos las mujeres van directo Donde, donde Y donde es que se goza de lujuria y placeres Donde, donde No quisiera tú tópate con tu mamita saliendo Donde, donde Y cuando tú no encuentras tus mujeres ellas se meten siempre Donde, donde Con los poros que se hacen entre hombres y mujeres Donde, donde Puedes ir de pasadita o quizá te amanecerá Donde, donde Yo, this is the Conscious Pencil Español, lo pico siente Chino El aguacate Somos un puente roto Padrino Sabes chino que sí Yo no A seguir De paso Voy a amanecer Donde 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 Donde